Buenos días, bienvenidos al GTTV. Me voy a presentar, soy César de la Puebla, primer teniente alcalde y portador de gobierno, y vamos a hacer un resumen del pleno que acabamos de celebrar correspondiente a la sesión del día 30 de junio del 2011. Vamos a tratar resumidamente los puntos para que estéis informados como tiene sido habitual de los plenos del Ayuntamiento de la GTTV. El primer punto del orden del día ha sido el acta de la sesión correspondiente al 17 de junio del 2011, que fue el pleno organizativo y que por defectos de forma se ha retirado porque su contenido no se ajustaba a la realidad. El segundo punto del orden del día es el expediente de contratación de la nueva gestión de la escuela infantil para que entre en funcionamiento durante el mes de septiembre. Es un punto del orden del día que ya se trajo en el pleno del mes de abril, pero que ha habido que adaptarlo a la normativa urgente de la Comunidad de Madrid y por tanto hemos tenido que traer otro pleno con esas modificaciones. Es un expediente que estamos muy contentos de que se haya aprobado ya que supone el punto de arranque de la gestión de la escuela infantil para una demanda tan necesaria y prometida por ese equipo de gobierno entre a funcionar en el próximo curso. El tercer punto del orden del día es el expediente de contratación de la recogida de residuos sólidos urbanos. Normalmente la recogida de basuras que como la denominamos todos. Es un expediente que dura 10 años y que supone el mantenimiento de la calidad de la recogida de basuras en el municipio de Algete e incluso incrementada en la recogida de 3 a 5 días en los polígonos industriales. Este aumento de la recogida en los polígonos industriales era una demanda generalizada de los industriales para satisfacer mejor sus negocios y viene vinculada a una tasa que se aprobó para la mejora de este servicio. También estamos muy contentos de que este expediente haya salido adelante porque como he dicho anteriormente es un expediente que va a seguir manteniendo e incluso mejorando la calidad de la recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Algete y que seamos una ciudad modelo como viene siendo hasta ahora. El siguiente punto del orden del día es la aprobación de dos medias liberaciones del PSOE para mantener la proporcionalidad en los recursos puestos a disposición de la oposición. El Ayuntamiento de Algete en su reglamento orgánico permite como mínimo un concejal liberado para cada grupo de la oposición, pero atendiendo a sentencias y a la justa distribución de la proporcionalidad que deben tener todos los medios de la oposición no es lo mismo que un concejal esté liberado con un solo concejal en la oposición, que en este caso el PSOE tiene 6 y va a tener dos concejales liberados, que al final son 3 pero son dos medias liberaciones, que en total es una más dos medias liberaciones, dos. El siguiente punto del orden del día es una aprobación de facturas. Son facturas que porque se han extraviado o han llegado tarde no se han podido aprobar en el ejercicio en el que se produjo el servicio y entonces la ley de haciendas locales exige que estas facturas se lleven a su aprobación a pleno y es lo que hemos hecho, reconocer unas facturas que ya estaban contabilizadas pero que la legislación vigente exige que se trate en pleno a ser facturas de ejercicios anteriores. Luego viene, como viene siendo habitual en cualquier pleno ordinario, la nación de cuenta de decretos y la nación de cuenta de convenios que serán todos los convenios y todos los decretos aprobados en el mes anterior a la oposición. El último punto del orden del día ha sido mociones, que en este caso no ha habido ninguna y por tanto no se ha tratado ningún tema de urgencia que es lo que son las mociones. Y para finalizar, como siempre, en cualquier pleno ordinario, pues han estado los ruegos y preguntas de la oposición y por fin los ruegos y preguntas del público asistente. Desde aquí, desde el equipo de gobierno, os volvemos a invitar a que asistáis a los plenos del ayuntamiento porque es una forma de estar más en contacto y al día y ver el día a día de la gestión del ayuntamiento. Los plenos ordinarios van a ser el tercer jueves de cada mes a las 9 de de la mañana. En este caso, en el mes de junio, porque se ha constituido la nueva corporación, ha sido anormal y se ha celebrado el día 30 de junio, pero en condiciones normales, desde septiembre a junio, va a ser el tercer jueves de cada mes a las 9 horas. Muchas gracias y bueno, espero que disfrutéis de esta información en el GTP1.